Listo. A nivel internacional. Por la banda ancha. Por la banda ancha y no, pues están todos gordos. No, es por la banda ancha. Y ya, ahora sí. Ay cabrón, pinche Pedro. No, si vienes a los chinos, a los colombianos. Joder, se mal está. Hay un video de un chico. Que empieza con el 2x2, 3x3, 4x4 y así. Entonces listo en el video y acá. 1, 2, 3, 4. Ahora te lo enseño. Te dije de los almacenados. Hace 15 o 20 años cuando recién salió este cuadrito. Decían no, no, no. No sé, 30. El cubito este va a dar. Ay, me lo detienen ahí. No pongan el dedo por aquí. Por aquí está la cámara, ¿no? Me lo agarran. No, no, no. No, no, no. No, no. Esa es prevención. Bien, bien, bien. Ya voy para ver este chico. Así hacen los tutoriales. Y aquí es record Guinness. Sí, ya, 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 ya. Pues sí compiten, ¿eh? O sea, ponen todos los puntos. ¿Con qué? O nada más quita la calcomanía de ese color y pega la lota. No, lo está moviendo. No, nada más. Ya lo he hecho. Este no tiene calcomanía. Así es que fuera. Libre de trompas. Ah, este libro. Ah, no, esto no. Ah, sí. Oye, entonces no te lo sacas. Ah, ahí está. Va. Ya.